Por suerte la primera se grabó así, bien. Genial. Ahí estamos. Voy a compartir así ya. Genial. ¿Se ve bien? ¿Todos ven? No. No, no se ve. ¿Ahí? Ahora sí. Perfecto. Sí. Bien. El de artística. Miren qué cargadito está de descripción justamente porque hay muchas cosas que tener en cuenta. Dijimos que trabaja cada vez con el equipo creativo, así como el resto de todos los que llamaremos, llamas en la jerga, vamos a llamar creativos a toda esta segunda pata, las producciones. Y ya vimos que son justamente los que tienen que ver, junto con los creativos, físicamente, el equipo de creativos, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la estética, del cómo se ve. Cuando me refiero al cómo se ve, estoy pensando en las botinas retóricas, metafóricas, en las texturas, en la paleta de colores, en los estilos, ¿sí? Contraste, figura a fondo, cómo se ve, con qué estilo. Va por ahí, por la cuestión más retro, más vintage, más futurista, épico, clásico, ecléctico, nídico, cuáles. Hay millones, digamos, de opciones en términos estilísticos. Por dónde quisieran que, cómo se vea. Tengan en cuenta que si ustedes me ponen un rosa pastel en un contexto, digamos, de futurista, habría que ver cómo. Puede ser que sí, pero hay que ver cómo. No lo niego, no lo niego porque puede haber. Capaz que juega un rosa sucio no está mal. Pero el tema es encontrarle una cuestión estilística, estética, para que ustedes, esa página, cómo se va a ver, con qué nos vamos a encontrar. Acá yo cuando les ponía, por ejemplo, cuando ustedes vieron la estética de la zona, había una estética integral, que si bien está hecha de un montón de cosas, tenía como esa cosa rasposa, esa cosa, digamos, de interferencia, de zona prohibida, bueno, de cuidado, de cosas de exclamación, bueno. Todo eso que hacía como una zona restringida, peligro, que pone, digamos, con nota como cierto riesgo. Bueno, todo eso se genera a partir de una estética. Y la estética se hace a partir de esas composiciones visuales que ustedes van a decidir. Ahí está Erika. Entonces, obviamente que junto con la gente de artística, diseño web, diseño gráfico y demás, van a tener que tomar todas las cuestiones que hagan, por ejemplo, con las texturas. Si yo les digo texturas, cualquiera de ustedes ya sabe de qué estamos hablando. Tranquilízame, chicos, con algún tipo de respuesta por el lado de ustedes. Sí, sí. Perfecto. Entonces, cuando digo, digamos, esta cuestión de las texturas que radia el proyecto, es cómo se va a ver ese proyecto, qué connota, ¿sí? Cómo está creado para generar justamente esos efectos sobre las audiencias, qué queremos decir desde la cuestión bien estética, puramente estética. ¿Sí? Cómo se ve esa imagen. Entonces, el tema, digamos, del lenguaje visual, con respecto a simetría, simetría, ritmo, luces y sombra, contraste, coloración, peso relativo, orientación, vitri, todo lo demás, obviamente que es fundamental para pensar, tanto el equipo de artística como el equipo creativo. Que van a tener que tomar las decisiones con respecto a eso. Y yo quiero que se vea una estética tipo sepia, no es lo mismo que una estética blanca y negra, no es lo mismo que una estética saturada, no es lo mismo que una estética disruptiva, que una clásica, que una cuadrada, que una hecha a tonos pasteles, que una tipo de comedia romántica. Las estéticas, digamos, definen qué tipo de comunicación. Ya estamos comunicando desde cómo se ve. Y ustedes eso lo saben más que mejor que nadie, porque justamente para eso están estudiando. Lo decíamos, lo que se ve en Black Mirror, en Legión, que yo les decía que si podían mirar un poco de Legión, ¿alguien vio? Sí, yo vi un poco. Sí, yo también vi en Black Mirror. Buenísimo. Si ustedes van avanzando, van a ver justamente por qué les sugería que vean Legión para esto, exactamente para esto que estamos viendo ahora. Por la capacidad del lenguaje visual, ya con nivel de maestría impresionante, que logran, digamos, cómo logran transmitir solamente a partir de la visualidad, sin que entre la cuestión de lo narrativo siquiera. Después de mente que se complementa, ¿no? Pero ya desde lo visual, desde cómo trabaja el lenguaje audiovisual, nos está diciendo un montón de cosas, a nivel metafórico, retórico, estilístico. Entonces, vean los que van a estar en esta parte, vean, indaguen, fuentes, ejemplos, series, películas, imágenes, aplicaciones, museos, lo que sea que quieran ver, obra, que justamente permita este vuelo, esta imaginación en términos visuales. Y esto que decíamos, ¿no? Les sugerimos la posibilidad de aprovechar, redactar, refuncionalizar, remixar, reutilizar, todo lo que ustedes saben con respecto a su capacidad analógica de creación visual. Entonces, si ustedes trabajaron en algún momento modelado para escultura, o trabajaron para grabado, lo que sea, traten de pensar cómo esa cuestión analógica después se puede refuncionalizar y se digitaliza. Y cómo al digitalizarse, no es solamente la conversión de analógica digital, sino todo lo que gana en términos de atributo simbólico, en términos de piegue, en términos de dimensión, en términos de potencia. Simbólica, ¿sí? De lo que está diciendo. No es una simple conversión de A a B. Cuando pasa de A a B, de analógico a digital, o de A a D, digamos, hay un montón de atributos que se tienen que ir potenciando, que se vuelven más significativos, que aparecen. Entonces, esto de refuncionalizar, remixar, reutilizar, los aves analógicos, las técnicas de modelado, proyecto artístico, síntesis de imagen, estética, todo lo que va a hacer que cuando pasemos de analógico a digital, haya ganancia. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Es medio complicadito de ver, pero bueno, por ahí, de imaginar, digamos, de bajarlo a... ¿Cómo pasarían sus proyectos? Claro. ¿Cómo pasarían sus proyectos? ¿Lenguaje visual a... Lo bueno de la tecnología que tiene para traer imagen y convertirla y meterle elementos nuevos y combinar? Eso es lo que es la tecnología. Sí, por ahí me pongo a pensar en que si son varias personas trabajando en el mismo lugar, o sea, ¿cada cual tiene su manera de trabajar? ¿Tendremos que unir criterios en cuanto al proyecto? ¿No? Digo. Fundamentalmente, eso es lo que va a comentar en un rato Camila. Ahora Camila, en tu ratito, va a explicar justamente ese aspecto que vos estás comentando, Ana, que es recontro importante, porque yo estoy comentando cómo se conectan los equipos, y después Ana va a comentar cómo se integran los equipos, y cómo es la conexión interna. Ya ella va a ir por ese lado también. Bueno, justamente por eso nos queda el de los creativos, que es la otra cabeza, es un bífido, es una... dos cabezas, y ¿cómo sería eso? Bueno, las dos cabezas del mismo pilar. Están ahí, digamos, el equipo creativo con la artística. Acá, digamos, hay como una especie de trabajo gemelo en algún punto, que tendrá su especificidad, pero que en realidad, digamos, van codo a codo, equipo creativo y equipo artístico van codo a codo. Si equipo de artística trabaja la cuestión, digamos, de cómo traer lo analógico, lo digital, el equipo creativo está en las decisiones estéticas, y no solamente estéticas, sino también de funcionalidad, cómo optimizar el recurso, cómo optimizar, por ejemplo, los vínculos, cómo ir de una pantalla a otra, de un enlace a otro, lo que se ve, qué está en el centro, por dónde, qué hay marginal, qué es periférico, dónde está la relación del peso de las imágenes, hacia dónde tiende la página, si nos lleva a una sensación de 3D, o trabaja con los planos, si trabaja minimalismo, o trabaja saturación, y trabaja abigarrado, bueno, todo eso es decisión del equipo creativo junto con artística. Y obviamente que todo eso también tiene que ver con el equipo de la IAUT, que después es el que arma la cuestión de ese mapa de navegación. Fíjense cómo está el nivel, digamos, de proximidad, es tan poroso, se tocan muchas cuestiones que tienen que ver con un equipo y otro, porque son decisiones conjuntas, son decisiones que van a tener que tomar conjuntas en los equipos. Dice, los creativos tendrán que pensar cómo serán las pantallas de presentación, los enlaces de navegación, si hay barra, si no hay barra horizontal, vertical del scroll, si tiene que ver con un mosaico, si tiene que ver con composición de imagen, cómo, qué se aparece a la vista, qué se ve cuando uno abre ese sitio donde está alojado el transmédio, cómo se ve, con qué pantallazo nos encontramos. Para esto será vital trabajar permanentemente en bocetos, que después justamente son también insumos para el alcance del equipo de layout, porque van a trabajar, ya les insisto, en forma conjunta. Entonces, todo el bocetado que tenga que ver con lo que hace el diseño gráfico en la parte gráfica que después se funcionaliza y digitaliza el diseño web y demás, está pensado en virtud de esas conexiones que tienen entre los equipos, pero tienen que trabajar con bocetos, tienen que trabajar con diagramas, tienen que trabajar con esquemas, tienen que trabajar con fichas, todo lo que vaya haciendo, así como cuando ustedes tienen la obra y planifican su obra y su proyecto de obra, que hay un boceto y que después van, digamos, sumando los elementos compositivos y después van refinando y van ajustando y después van dando la dimensión y después pueden sacar una parte del proyecto y cambiarla por otra porque aparece una combinación que les interesó, pero tiene que estar planificado, tiene que estar bocetado, tiene que haber un mapa y ahí está el equipo de layout y ahí está el equipo creativo y ahí está el equipo artístico obviamente trabajando con los diseños gráficos y diseños web. No sé si me olvidé alguno, pero diseño web capaz que no lo comentamos, pero es es exactamente la cuestión, digamos, de volver lo que es digital, lo que está, digamos, analógico y que se trabajó en el diseño gráfico, los logos, la tipografía y demás, parte de propuesta digital. El diseño web obviamente que con la gente de insumos y materiales son los que toman las decisiones con respecto a las herramientas, a los dispositivos, a las aplicaciones, al software, a los programas. Son los que van a decir, digamos, esas cuestiones que tienen que ver con la legibilidad, eso también lo trabaja diseño gráfico. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos pasa que creemos que porque estamos haciendo imagen visual y quedan los colores quedan bonitos o porque los colores son complementarios, los colores no tienen contraste, entonces se funde, digamos, el fondo con la tipografía y no entendemos qué está diciendo o no, genera, digamos, una dificultad visual terrible. Bueno, todo eso tiene que estar planificado. Todo eso tiene que estar planificado. Entonces, el equipo de diseño web, el que va a trabajar con las aplicaciones, el que va a trabajar si decide pre, si demás, si decide que trabajar con un Pople, con el Pautun, con lo que sea que vaya a trabajar y cómo va a combinar esas aplicaciones y cómo se van a estar alojadas, cómo van las presentaciones y qué se va a dar primero junto con el equipo de layout, el equipo de cinematógrafo, el equipo de creativos y con el equipo de artística. ¿Sí? ¿Se entiende la porosidad que hay entre los equipos? ¿Lo permeable que son unos con otros? ¿Cómo hay zonas superpuestas? Porque en realidad el trabajo es conjunto. Sí, Lautaro, yo perdón que voy a interrumpir. Sí. A mí me preocupa la cuestión tiempo. ¿Llegaremos? Porque, considerando que estamos sobre fin de año súper cargados con todas las materias y precisamente a fin de mes, no sé, quizás soy yo que me desespero, pero siento como que me estoy ahogando. Te voy a repetir lo que decimos exactamente a todos los alumnos todos los años con que se hacen propuestas integrales y es lo que parece, digamos, en el momento de ahogo es sacar la cabeza fuera y volver a tomar aire. No hay más receta en ese sentido que eso. Claramente que si son como 30 personas y hay un mes de trabajo, esto es perfectamente factible y cuando vos me decís la cuestión de la ocupación, claramente que todos podríamos poner el ejemplo del listado infinito de actividades que tenemos cada uno y son todas densas, superpuestas y con responsabilidades compartidas y millones de cosas que podría enumerar cada uno, hacer anécdotas y contar de lo que le pasa a cada uno con sus tareas, sus responsabilidades, su trabajo normal. Te puedo asegurar que esto es para la cantidad de personas que son es absolutamente factible. Solamente hay que como el único pecado de esta cuestión es dormirse en que me queda tiempo. Ahí es el único problema. Dormirme en que me queda tiempo, en que hay tiempo bueno, ahí está la madre del borreo cuando el problema. Si nos pasa eso, ahí sí entramos realmente en dificultades porque afecta el trabajo de aquí. Perfecto, gracias. Pero sí, María, te puedo asegurar que llegan y llegan bien en la medida digamos en que empiezan a ponerse de acuerdo y ahí entra muy decisivo y con mucho peso el laburo del coordinador. ¿Por qué? Porque cuando estamos perdiendo tiempo aparece el optimizador de los tiempos que es el coordinador que dice esto se tiene que resolver ahora y no podemos estar discutiendo 20 horas con esto. Por mi parte yo ya terminé con lo que tiene que ver con... ¿Quedó claro? ¿Quedó? ¿Para todos ahogados? Sí, ahogados pero bien, sí. Vamos a tomar aire. Algún día se aprende y vieron una... Igual esta presentación se las compartimos también así que la van a poder ver bien en profundidad. Todo esto queda. Vieron que todo quedan las clases subidas las aplicaciones que trabajábamos las producciones para depresar todo queda disponible. Bueno, paro de compartir así... Comparto yo la planilla. Dale. Ah, para Camis, ¿querés comentar mínimamente esta cuestión de qué pasa intragrupo? Bien, la idea es que no sé si ya están acostumbrados pero tienen que trabajar de forma grupal, colaborativa, consensuado, ¿sí? Y que sea un trabajo grupal, no que se encargue uno de hacer todo y el resto mira. Todas las decisiones son consensuadas, siempre trabajo en equipo y a su vez, como ya dijo Lautaro, todos los equipos están interrelacionados. En ese sentido la idea es que puedan todos aportar algo a cada equipo al que seleccionen, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar los equipos, nosotros hicimos una plantilla para que ustedes vayan completando a ver quiénes participan en cada equipo. Imagino que ya tienen más o menos afinidad unos con otros para trabajar así que se van a guiar por ahí. Pero bueno, la idea es que puedan trabajar entre todos y que salga algo bueno, ¿sí? No sé el resto de gente que no se conectó porque avisaron tres, ¿no? Dos, tres. ¿Saltó mucha gente? Sí, no, no sé. La plantilla. Sé que es un grupo mucho más numeroso, pero la verdad que no sé quiénes están, si hay gente que ha abandonado últimamente y eso no lo sé en este momento. Ni idea. ¿Qué saben que hay gente que haya dejado? ¿Qué? ¿Por qué tengo la idea de que eran muchos más cuando empezamos con la serie? Pero muchos más. Porque en realidad somos... Ellos son 23. Sí. Incluso hemos tenido más asistencia. Sí, yo sé que no está Romeo, pero en este momento no recuerdo si hay más gente que no está. Bueno, no me permite compartir porque me tenés que dar autorización para compartir la pantalla. De vuelta, va. Ahí va. Bien. La plantilla está hecha en Doc de Google, ¿sí? Así que lo único que tienen que hacer es ingresar, yo después les comparto el enlace e ir completando al lugar donde van a entrar. Si la encuentro, acá. Bien, ¿logran verla? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perdón, tengo una conexión de internet que va con delay. Me quedé congelada, seguro. ¿Te voy a desconectar la cámara? Si me deja... ¡Ay, yo! Bien. Sería coordinador general, que esa es una persona, ¿sí? Equipo de supervisión y asistentes, que serían dos. Acá la idea es que vayan completando cada uno en su rol, ¿sí? Equipo de diseño, diseño gráfico. Todo esto ya es lo que explicó Lautaro, que está en el Genial, ¿sí? Community Manager, RPP, artística, creativo, encargado de recursos e insumos que sería la shout. Eso sería en principio lo que tienen que completar para ver quién va a participar en cada equipo. ¿Quieren que comencemos a completarlo? Perdón, Camila, Antoine la dice que no puede ver lo comprendido y pregunto si hay más gente que no pueda ver la plantilla que tiene en este momento, Camila. A ver. ¿Todos ven? Rosy. Por alguna razón, Antonell, de última, ¿sabés qué, Camila? Si podés cortar el... ¿Y querés compartir la voz? No, no, no. Para cortar y volver. A ver si... No sé por qué razón Antonela no podría. A ver de nuevo. ¿Ahí, Anto? ¿Ahí, Anto? Dice que no. No. Antonela, no te preocupes, la vamos a dejar y ahora te vamos a consultar, vamos a describir qué se está viendo y cuando preguntemos para algún rol específico, vos, de acuerdo a lo que ya viste de la presentación y demás, si querés integrar un grupo, nos avisas. Vamos a ir haciendo esa terita por ahora. Dale. ¿Qué? ¿Están todos? Ok. Bien. Coordinador general, ¿ya saben quién puede ser? Y eso tendríamos que elegirlo nosotros por ahí por un tiempo y demás, ¿no? Sí, tendríamos que como que charlarlo un poco. De acuerdo a nosotros y demás, sí. Yo, si vos me querés agregar... Perdón, José, sí. No sé quién. No, no, no. Dale, dale, no tengo problema. No, no, que por ahí y yo decía, en el grupo de WhatsApp podemos, qué sé yo, proponer a algunos y votar entre todos, porque... ¿Quieren que les comparta esta plantilla si la van viendo y van... Sí, más que nada por el coordinador general, porque como es una sola persona y es la que va a estar, digamos, poniendo la cara por todos en algún momento, qué sé yo, me parece como que podría ser quienes se sientan o capaces por ahí de cubrir ese rol y nosotros darle todo el apoyo. Digo. Yo pongo a Nacho o a Melani, no sé si, pero no sé si están ellos para hablar o está... O bueno... Melo estaba, me parece. ¿Conectado? Estaban juntos. Sí, estoy juntos. Melo, Nacho. Hola. José. Nos mandaste al frente, José. Háganse cargo de este quilombo que le tienen ese tema. Entonces, vamos. No, o sea, yo si quieren hago la segunda a quien haga de coordinador y los acompaño desde el equipo de supervisión. No hay problema. Y bueno, agarrá vos, Nacho, entonces. Y yo que decía Fá, pobre el que tiene que agarrar el cargo de coordinador, ¿no? Él quería ser peor. ¿Te gusta todo eso? Me gusta. Lo del chip. ¿Querés? Nacho también. Yo iba a proponer a Nachi, sí, que se cargó al hombro el drive y toda la organización el otro día. Fue bueno. Nos apuró, nos puso en fila, nos puso en línea. No sé, Nachi. Estaría bueno conversarlo entre todos porque incluso hay compañeros que no están presentes. Y como que tomarle esa decisión a la ligera me parece que no sé si nos conviene. Una vez la preguntábamos, estaban ausentes pero no no dijeron nada, estamos así como en alta. No sé quiénes faltan porque acá creo que hay, somos en total 24 y nosotros somos 23 creo cursando, sacando a Camila y a Lautaro. Claro. Pero fíjate que esta, Silvana y Nacho están también, hay dos y dos. En Navia que no está, claramente, pero no en este momento salvo Romeo que pidió que no podía. Está trabajando. No recuerdo. Y hay gente que por ahí, qué sé yo, como nunca pone cámara, realmente como no hemos tenido contacto, no sé bien. Por ahí estaría bueno resolver esto entre nosotros en una reunión o por WhatsApp y no sé si ustedes nos pueden plantear qué siguen adelante, fechas que tendríamos que hacer para organizar eso y después el tema roles por ahí lo organizamos nosotros, que es más de equipo. Bueno, lo que sí, por los tiempos, como recién decía por ahí, Madre, habría que, tiene que ser algo digamos que surja, que lo definan mañana pasado. Sí, sí, sí. Capaz que ahora mismo nos podemos poner a charlar y lo definimos. Dale, dale. Definan entre ustedes y por ahí, digamos, si quieren la plantilla a alguien, la completan y como es en línea ya vamos a ver nosotros qué completan, ¿les parece? Sí, estaría eso. Pásenme algún correo. ¿Te parece, Lautaro? Sí, por favor, claro. Pasen algún correo, compartimos la planilla y la van completando a medida que vayan decidiendo, ¿sí? Lo que sí, intenten que estén todos los que van a participar del proyecto. Otra cosa que estábamos hablando en el grupo, que es lo que decía Ana Paula recién, más o menos, era saber más cómo van a seguir ustedes con la planificación de las clases, porque por ahí nos serviría, ya que tenemos disponibles martes y viernes, trabajar un día con ustedes y un día nosotros solos, entonces poder, digamos, poner, claro, poner en marcha el proyecto y saber que ese día lo tenemos destinado para uno o dos Zoom para eso, directamente. quieren que repasemos rápidamente, ¿se acuerdan aquel calendario que les pasé antes de iniciar el proyecto? Eso está disponible, chicos, o sea, lo pueden, ustedes cuando lo vemos ahora, pero está disponible. Lo que sí, hubo un cambio porque en vez de viernes que arrancamos, creo que arrancamos un martes, ahí se corrió el calendario, la clase especial pasada fue la del martes, si no me equivoco, Camila. Sí, después tuvimos el viernes, pero fue clase de consulta. Exactamente, con lo cual, digamos, ahí un poco corrido, pero el calendario, habría que por ahí que subir el calendario fijo, pero si quieren ya mismo, a ver, este tiene las fechas, esto ya pasó, fue la clase pasada, esto tenía que ver con la lección temática que ya también había pasado, estamos justamente, no, esta fue la la primera, digamos, la clase especial, la primera, que fue el martes pasado, y hoy es 27, acá, esto hay que actualizarlo porque está mal porque se corrió desde el inicio, pero estamos justamente acá. 27, lo que seguiría. Ahora, quería comentar esto, por ahí, digamos, integración comunitaria nos quedó por ver que justamente, bueno, cuando se decían los roles que van a trabajar tipo community manager, hay que empezar a hacer también foco en eso. lo que viene es esto ya, específicamente el trabajo en desarrollo, o sea, el trabajo haciendo las producciones, tomando las decisiones, decidiendo, digamos, nosotros con Camila ya nos ofrecimos a, de alguna manera, generar, administrar la logística que tenga que ver con el sitio para alojar, que lo más probable es que sea un Google Site, digamos, que es un sitio de Google muy, nada, blog, digamos, como ese, así como el, como el, este Classroom, digamos, funciona, algo así es el Google Site, digamos, que se puede armar, y se puede alojar ahí. Así que, en algún punto nosotros vamos a asistir desde ese lugar, pero no en lo que tiene que ver con las producciones que sí o tienen que hacer ustedes, sí o sí, digamos. Acá, viernes 30, desarrollo de la propuesta, técnicas y formatos, aplicaciones y redes sociales, ¿sí? Fíjense que ya hay cuestiones que tienen que ver con el diseño de propuestas, con las piezas y demás, técnicas y formatos, ¿sí? Que se van a trabajar, que acá vamos a ver los géneros, vamos a ver, por ejemplo, necesidades que tienen que ver con cuándo es historieta, cuándo es gráfica, cuándo es documedia, cuándo es el sodio, o sea, las cuestiones bien técnicas, digamos, específicas, y ya, tener un primer programa de lo que tiene que ver con las redes sociales. ¿Y con qué aplicaciones podemos trabajar para hacer esas producciones? ¿Sí? Esto en realidad sería para el dos, por ahí. No, dos de la misma. Eso te iba a decir, para la semana que viene, porque nos falta ver lo de inintegración. Lo de... Una vez que ellos decidan los roles y los equipos, ¿cómo se integra? Exactamente. Después viene... Seguimos, digamos, con desarrollo de propuesta. Acá, es lo que decimos hace un rato con Camila cuando hablábamos, entre más o menos la fecha del 2, 3 que va a caer, y la semana que va del 7 al 13, al 15 de noviembre, tendría que estar la propuesta, por lo menos, en lo que son las piezas, resueltas. Y después, caerían, digamos, ajustes, subidas, posteos, estrategias de redes sociales, y la evaluación final de la propuesta de parte de nosotros en un coloquio, que sería ya para el 27 de noviembre. Si llega... Si no llegamos al 27 de noviembre, llegaremos al 30. No tendría que pasar del 30 de noviembre porque ya empiezan los periodos de mesa y demás. Así que como fecha final final estaría el 30 de noviembre. Después con Camilo nos vamos a poner de acuerdo para actualizar este calendario y capaz que refuncionalizarlo en virtud de lo que está pasando. Y bueno, 30 de noviembre serían como las fechas definitivas. Fíjense. Si yo sigo... Ya para el viernes 13, que en realidad sería para el martes 16, tendríamos que tener una presentación preliminar. ¿Qué quiere decir preliminar? El boceto armado pero ya con las piezas creadas y todo lo demás. Sería como la versión borrador de la propuesta definitiva. Pero propuesta borrador pero de una propuesta definitiva. O sea, ya algo ya está hecho. No un borrador de un boceto de... Sino la versión preliminar. La que le faltan los ajustes, las adecuaciones, pero ya está hecha. ¿Estamos hasta acá? Sí. La interés que dice la propuesta, la revisión, y el 27 era la final final que tenía que ver con el coloquio que le preguntamos que esto podría pasar para el 30 más o menos de noviembre. Como fecha fecha definitiva donde sería el coloquio donde nosotros hacemos... Ustedes nos tendrían que comentar cómo fue la propuesta, qué pasó, qué se hizo, qué no se hizo, qué obstáculos, qué cosas le gustaron, qué virtudes, qué potencia, por qué es importante la propuesta, cómo convocó a audiencia. Todo eso va a ser parte del coloquio del 30 de noviembre o cuando caiga la fecha, no sé si cuándo cae, pero no pasa digamos de los últimos 10 de noviembre. Con lo cual entre la CIM Manager ya habíamos hablado con Camila esto, entre 7 de noviembre a 18 de noviembre tiene que estar la propuesta armada. Por eso hay un trabajo de coordinación, ahora les puede parecer absolutamente abrumador. Dos cosas, primero, lo que les decía anteriormente, hay que sacar la cabeza del agua, respirar y volver, y después, bueno, que se aprende nadando y no vamos a ver la producción final, 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 no va a ser el foco de la evaluación porque nunca lo es. Lo que importa, digamos, es el proceso de trabajo, el proceso de trabajo en equipo, la capacidad, digamos, de que ese aprendizaje previo que tiene que ver con todo lo que ustedes ya vieron en el primer cuatrimestre cuando estábamos con Araceli, se reapropie, se reaproveche, se reutilice porque no partimos en blanco, partimos, digamos, ya de un background, hay antecedentes, hay producciones hechas, hay intagación, hay trabajo, hubo narrativas digitales, hubo miradas sobre la tecnología, con lo cual hay un plafón, hay un soporte, hay un colchón, ustedes no están arrancando esto de cero ni mucho menos, todo lo contrario, con lo cual, digamos, tienen que también, digamos, depositarse un poco de confianza en ustedes mismos de que agarren un press y agarren un email, un vote y se den cuenta de que trabaja todo muy parecidito y que todo tiene la misma lógica y de que en realidad se trata de ir editando las partes y de que lo más interesante está en la imaginación y en la capacidad creativa de ustedes, que estamos por sentado que la tienen como profes de artes visuales, se soluciona. Y esto que les decía, traten de que lo analógico les dé un montón de elementos y de insumos que después tengan que virtualizar. Pero que haya una buena, ¿cómo decirlo? Un buen trabajo analógico en términos de creación del lenguaje visual de ustedes. Y que todo lo que han aprendido en los cuatro años, bueno, es una excelente oportunidad, digamos, de mostrarlo en esta propuesta transmedia. Queda un minuto, doctor. Entonces, quedan cuatro clases, si conté bien. En realidad, tenemos que que ustedes nos pueden quedar. Creo que cinco porque tenés la... Vamos a tener que correr el día porque el martes creo que cae dos y cambiarlo. No, el lunes, martes tres. Martes tres, perfecto, no hay problema. El martes tres, el lunes...